En esta oportunidad abordaremos lo que va a ser el desarrollo con la utilización de controles RecyclerView y CarView. Entramos a lo que sería la pantalla de generación de nuestro proyecto. Vamos a llamarlo al nombre de la aplicación Basis RecyclerView2 y vamos a asignar lógicamente una locación en disco. Lo que se refiere a lo que es el paquete, vamos a mantener por defecto el que nos generó lo que es el proyecto cuando instalamos Android Studio. Vamos a dar siguiente, vamos a mantener la versión del sistema operativo Android 5.1. Vamos a decir que va a ser una actividad en blanco y vamos a mantener el nombre de lo que es el layout de la actividad principal al igual que la clase. Vamos a dar finalizar y vamos a dejar que Android Studio cree nuestro proyecto. Ok, vamos a proceder a lo que será la creación de un nuevo paquete que vamos a llamar Fuente. Dentro de Fuente vamos a generar una clase que será la clase de acceso a datos que vamos a llamar Publicación. Por otro lado, vamos a generar una clase que vamos a llamar Usuario. Recordemos que vamos a intentar representar una estructura como si fuera una especie de red social. Para ello trabajaremos sobre lo que será la clase de usuario, en el cual vamos a definir un identificador de tipo entero, lo que va a ser el nombre de tipo string, y por el momento creo que estaríamos. Y vamos a agregar lo que va a ser la imagen de lo que sería el usuario. Ok, ahora quedaría generar el encapsulamiento a través de los métodos que tiene el setter y la generación de lo que son los constructores. Vamos a dar ok y vamos a proceder a la generación de lo que son los constructores. Dentro de lo que son constructores, vamos a generar un constructor para todos los campos. Vamos a dar guardar. Y por el momento ya tendríamos, vamos a trabajar sobre lo que es publicación, en lo cual vamos a definir los métodos que son necesarios. Vamos a decir que va a tener un identificador, que va a tener un título, que va a tener un resumen, y que va a tener una imagen asociada a lo que es la publicación. Y por supuesto va a contener la publicación, la información del usuario propietario. Y nos quedó acá lo que es el entero para la imagen asociada a la publicación. Ahora solamente nos queda incorporar lo que sería el getter y en setter, y por supuesto el constructor para facilitar la carga del objeto publicación. Vamos a proceder a generar un constructor para todos los campos. A ver. Ok. Vamos a realizar algunos cambios sobre lo que es la interfaz de la actividad. Vamos a reemplazar su controlador, su contenedor padre. Y lo vamos a... A ver. Vamos a incorporar, a decir, hacer clic sobre RecyclerView, para que nos incorpore la dependencia al archivo BuildGrey. Vamos a dar ok. Y vamos a dejar que Android Studio incorpore la dependencia. Ya tenemos incorporada la dependencia. Lo siguiente va a ser incorporar el contenedor. RecyclerView. Y por supuesto vamos a asignarle el anclaje. Y segundo, vamos a incorporar un identificador para lo que sería RecyclerView. Vamos a crear lo que sería nuestro layout personalizado. Vamos a darle... Vamos a darle... Llamarlo... Car... Car... CarFacebook. Y en esta interfaz lo que vamos a hacer es diseñar como queremos que cada uno de los elementos... de nuestro RecyclerView, se van a visualizar a vista de lo que es el usuario. Vamos a hacer clic acá. Nos va a decir si queremos agregar la dependencia. Vamos a dar ok. Vamos a dejar que Android Studio incorpore lo que es la dependencia. Y finalmente, vamos a incorporar el control arrastrándolo a la superficie. Lo que vamos a hacer va a ser detener... Ok. Vamos a copiar lo que sería esta etiqueta. Vamos a reemplazar el contenedor. Y vamos a eliminar esta línea. Y ahora ya tenemos, como contenedor padre de nuestro template layout, un CarView. Lo siguiente, por supuesto, va a ser el crear nuestra template para cada uno de los ítems de nuestro RecyclerView. Para lo cual, vamos a proceder a comenzar a diseñar lo que va a ser la interfaz. Y que va a ser una interfaz, una onda red social, donde va a tener una cabecera con información del usuario, un body donde va a presentar la información de la publicación, y por supuesto, en la parte inferior, una botonera con algunas opciones. Vamos a incorporar una serie de contenedores para lograr la interfaz. Gracias. 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 Vamos a incorporar un TextView dentro de lo que es el Linear Layout Horizontal para lo que será la cabecera de nuestra publicación, que tendrá la foto de lo que es el usuario y el nombre del usuario en lo que es la cabecera. Vamos a modificar un poquito la apariencia para lograr esa interfaz. Vamos a darle un ancho fijo. Vamos a modificar un poquito las propiedades de lo que es el TextView. Vamos a dar un Padding. Vamos a cambiar un poco también el tamaño de la letra. Vamos a escribir un nombre que nos facilite a la hora de diseñar. Como para ir viendo como va a ir quedando. Vamos a poner un Padding de 15. Vamos a modificar un poco lo que sería un Volt. Ok. Con eso ya más o menos tendremos lo que sería la cabecera de nuestra tarjeta de publicación. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar sobre lo que sería el cuerpo de la publicación. Que por supuesto va a tener un título, va a tener una imagen y un resumen. Vamos a modificar un poquito acá. Ok. Para que ocupe lo que sí necesita la cabecera. Y vamos a tocar un poco las propiedades de lo que es el título. Vamos a dar un Padding. Vamos a poner un título que nos ayude a ver como va a quedar un poco el diseño. Vamos a modificar el Text Size. Ok. Vamos a incorporar lo que va a ser la imagen de la publicación. Vamos a elegir cualquiera. Vamos a elegir cualquiera. Estamos dando un poco de el tamaño de lo que va a ser la imagen. Me parece que lo vamos a dejar en 300. Y nos faltaría colocar lo que es el resumen de la publicación. Vamos a elegir cualquiera. 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 Ok, nos está faltando lo que sería la botonera de botones de acción que podríamos colocar abajo. Vamos a modificar un poco la interfaz para que el inner layout ocupe lo que necesita. Ok, vamos a incorporar algunos botones en la parte inferior que serán botones de acción. Y tendrá una especie de formato on the link como lo tiene Facebook, para lo cual vamos a acomodar un poco su estética y su posicionamiento dentro de lo que es la interfaz. Vamos a cambiar el contenido de estos botones. Vamos a poner me gusta para uno y comentar por ejemplo para el segundo. Y vamos a realizar una modificación en lo que será la forma de presentación modificando el style para dejarlo simplemente como si fuera un link. Vamos a realizarlo lo mismo para lo que será el botón comentar. Perfecto. Vamos a modificar algunas de sus propiedades. La text-hallcaps es la propiedad que nos sirve para que todo aparezca en mayúscula. Recomiendo, vamos a modificarla directamente desde el layout. Dado que por las propiedades da algunos problemas. Por lo cual vamos a modificarlo en su layout directamente. Vamos a buscar el botón y vamos a asignarle la propiedad text-hallcaps. Text-hallcaps vamos a ponerla en falso y a esta también la vamos a poner en falso. Para que los botones aparezcan como tiene que ser. Ok. Con nuestro botonero ya generada podríamos decir que también lo que es el ancho del alto de lo que sería el inner layout interior. También debería ser del ancho que le corresponda. Y en el caso de lo que es la altura del carview de igual forma también de la misma forma. Y de esta forma tenemos un tanto definida la interfaz de lo que va a ser cada ítem de nuestro RecyclerView. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser descargar algunas imágenes que vamos a usar lógicamente en nuestra presentación. Presentación por ejemplo vamos a guardar la imagen dentro de lo que es el escritorio. Test vamos a llamarlo test y vamos a llamarlo por ejemplo noticia 1. Vamos a bajarnos esto y vamos a guardarlo como noticia 2. Vamos a tomar algunas de las imágenes que podemos encontrar acá. Vamos a guardarlo como noticia 3. Y vamos a guardar la imagen como noticia 4. Por el momento estaría bien dado que van a ser 4 noticias las que vamos a estar almacenando. No lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Y la vamos a llevar a nuestro proyecto. Proyecto Android. Carpeta Drawer. Vamos a pegar. Y vamos a poder ver que tenemos la información de las 4 noticias. Lo siguiente que vamos a hacer dentro de lo que es el MediaActivity. Es generar la lista de la información con la cual vamos a poblar el RecyclerView. Vamos a generar en este caso un ArrayList. Es un ArrayList que va a ser de publicación. Que lo vamos a llamar lista. Va a ser igual a un new de un ArrayList. Y en este caso vamos a generarlo ahí. Lo siguiente va a ser incorporar nueva información. Y vamos a generar una publicación que va a tener un identificador para la publicación. Un título. Que en este caso podría ser título de la noticia 1. El siguiente parámetro.